Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 8 de diciembre de 2024. Tema Dios, Causa y Creador Únicos Texto de Oro, Proverbios Jehová con sabiduría fundó la Tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lectura alternada, Salmos Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la Tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Hijo, es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lección Sermón Leeré de la Biblia Salmos Alabada Ja, porque es bueno cantar Salmos a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la Tierra, el que hace a los montes producir hierba. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Eclesiastes Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Primera de Reyes Comenzó a reinar Acap, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acap, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acap, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí, a una mujer viuda que te sustente. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Elías le dijo, No tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces Elías dijo a Acab, Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, No hay nada. Y él le volvió a decir, Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, Ve y vi a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Segunda de Reyes Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, Pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, Da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. O él, Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y os restituiré los años que comió la oruga. Comeréis hasta saciaros, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker X. Todo en el universo de Dios expresa a Dios. Dios es individual, incorpóreo. Es el principio divino, el amor, la causa universal, el único creador, y no hay otra autoexistencia. Es omnímodo y es reflejado por todo lo que es real y eterno, y por nada más. El hombre, reflejando el poder de Dios, tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La ciencia cristiana explica que toda causa y todo efecto son mentales, no físicos. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. Los minerales compuestos o las sustancias agregadas que componen la tierra, las relaciones que las masas constituyentes mantienen entre sí, las magnitudes, distancias y revoluciones de los cuerpos celestes, no tienen importancia verdadera cuando recordamos que todo eso tiene que dar lugar a la realidad espiritual por la traslación del hombre y el universo nuevamente al espíritu. En la proporción en que eso se haga, se revelará que el hombre y el universo son armoniosos y eternos. Los sentidos materiales y los conceptos humanos quisieran traducir ideas espirituales en creencias materiales y decir que un dios antropomórgico, en lugar del principio infinito, en otras palabras, el amor divino, es el padre de la lluvia, quien engendró las gotas del rocío, quien saca las constelaciones de los cielos y guía a la osa mayor con sus hijos. Dios crea todo por medio de la mente, no por medio de la materia. La planta crece no debido a semilla o tierra, sino porque el crecimiento es el eterno mandato de la mente. El pensamiento mortal cae en la tierra, pero el pensamiento creador e inmortal viene de lo alto, no de abajo. Puesto que la mente hace todo, nada le queda por hacer a un poder inferior. El espíritu obra por la ciencia de la mente, nunca obligando al hombre a labrar la tierra, sino haciéndole superior a la tierra. La creencia en una base material, de la cual pueda deducirse toda racionalidad, va cediendo poco a poco a la idea de una base metafísica, volviéndose de la materia hacia la mente como causa de todo efecto. Las hipótesis materialistas desafían a la metafísica para abatirse en combate final. En este periodo revolucionario, como el joven pastor con su onda, la mujer se adelanta para luchar contra Goliat. En esa lucha decisiva por la supremacía, los sistemas semi-metafísicos no proporcionan ayuda sustancial a la metafísica científica, pues sus argumentos están basados tanto en los falsos testimonios de los sentidos materiales como en las realidades de la mente. Todos y cada uno de esos sistemas semi-metafísicos son panteístas y huelen a pandemonio, una casa dividida contra sí misma. Las escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo debe ser el de contribuir a que se las comprenda espiritualmente, porque sólo mediante esa comprensión se puede llegar a la verdad. La teoría verdadera del universo, incluso el hombre, no se encuentra en la historia material sino en el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado renuncia a una teoría material, sensual y mortal del universo y adopta la espiritual e inmortal. El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros pies silenciosamente exclama, los mansos heredarán la tierra. El modesto madroño exhala su dulce fragancia al cielo. La gran roca da sombra y abrigo. La luz del sol destella desde la cúpula de la iglesia, penetra en la celda de la prisión, se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el Señorío de Dios sobre toda la tierra. Las estaciones vendrán y pasarán con cambios de tiempo y ciclos de frío y calor, de latitud y longitud. El agricultor comprobará que esos cambios no pueden afectar sus cosechas. Como un vestido los mudarás y serán mudados. El marino tendrá dominio sobre la atmósfera y las grandes profundidades, sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. El astrónomo ya no verá hacia las estrellas, verá desde ellas hacia el universo y el floricultor obtendrá su flor antes que la semilla de ésta. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material, está la vida divina, que revela la comprensión espiritual y la conciencia del Señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. El amor señalará finalmente la hora de la armonía y entonces vendrá la espiritualización porque el amor es espíritu. Antes de que el error sea totalmente destruido, habrá interrupciones de la rutina material general. La tierra se pondrá lúgubre y estará desolada, pero el verano y el invierno, la cementera y la siega, aunque en formas distintas, continuarán hasta el fin, hasta la espiritualización final de todas las cosas. La hora más oscura precede al amanecer. Este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación, del otro habrá ciencia y paz. Cuanto más se aproxime una creencia errónea a la verdad sin traspasar el límite donde, habiendo sido destruida por el amor divino, deja de ser hasta una ilusión, tanto más madura estará para su destrucción. Cuanto más material sea la creencia, tanto más obvio será su error. Hasta que el espíritu divino, supremo en su dominio, domine a toda la materia y se halla al hombre a semejanza del espíritu, su ser original. Dio él su voz, se derritió la tierra. Esa frase bíblica indica que toda la materia desaparecerá ante la supremacía del espíritu. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Edge. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.